¡Bum! de aquella época. Era el año 1998 y yo, junto con mi familia nos dirigimos al Waltrecht Center de la Ciudad de México, pues ahí se estaba llevando a cabo, si no mal recuerdo, la segunda expoferia de la computación. Desde el momento mismo que entramos ahí, me absorbió el ambiente de aquel lugar, pues tenía una combinación de estímulos visuales y sonoros, entre paneles vanguardistas, pantallas girantes, computadoras, edecanes y música envolvente. Que daban ganas de comprar la primera chimpadera que se cruzara en el camino. Por cierto, la canción anterior era la misma que se estaba escuchando en el momento que llegamos al WTC a menos de era. Bueno, pues mi hermano y yo resistimos la tentación de comprar la primera pendejada, y estuvimos ahí cerca de 3 horas viendo y comparando precios y marcas. Estábamos entre comprar una Compact Presario o una innovadora iMac. Al final nos decantamos por la Compact pues estaba mucho más barata, jajaja. Pues bien, esta Compact Presario 2278 era una pequeña PC de sobremesa producida en ese año. Era una computadora realmente delgada de mediano presupuesto. Su configuración de fábrica era la siguiente. CPU AMD K6-2 de 333 MHz RAM PC 100 de 64 MB, de los cuales 8 MB eran compartidos para los gráficos Direct 3D. Disco duro de 8 GB. Unidad de CD de 32x de velocidad incluía un puerto Ethernet y dos puertos USB traseros. Monitor de 15 pulgadas con sus bocinas a los costados. Todo esto y más junto con el flamante y nuevo sistema operativo Windows 98. Jajajajaja. Una pequeña joya para la época. Así como mi primera PC fue con la que aprendí mantenimiento en forma teórica, con esta PC aprendí de forma práctica. Al final la regalé a un primo no sin antes actualizarla, cambiándole procesador por uno de 500 MHz, poniéndole hasta 128 MB de RAM y agregándole una tarjeta de video PC y Matrox G450 de 32 MB. Corría perfectamente Windows XP. Jaja. Bueno, el juego que hoy les traigo es el Monster Truck Magnus 2. Un juego realmente bueno. Fue desarrollado por Terminal Reality y distribuido por Microsoft, es la secuela del original y ofrece gráficas e interface mejoradas, nuevos camiones monstruo, nuevas carreras y la opción de cambiar el clima, como la lluvia, la nieve, o la niebla, además de poder conducir en la noche. Tiene elementos dinámicos que lo hacen más interesante, como el que se te atraviese un tren en plena carrera y entorpezca tu camino. Sin embargo, el motor del juego es esencialmente el mismo que el que se utilizó en el juego original. Les dejo los dos juegos para que los descarguen en la descripción del video. Una vez descargado y descomprimido el juego, abrimos su carpeta correspondiente y lo ejecutamos, si no tienes instalado el Direct Play, se te pedirá que lo hagas. Hazlo obviamente. Ja ja ja. Yo recomiendo que descarguen el programa, en Glide, antes de jugarlo, ya que este programa te permitirá renderizar el juego por medio del hardware y tenerlo en pantalla completa, igualmente les dejo la página para que lo descarguen en la descripción del video, porque sé que a ustedes amigos, no les gusta buscar y todo lo quieren peladito y a la boca, ja 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 ja. Ahora si, abrimos el juego. Ok, nos vamos a opciones, gráficos y seleccionamos la opción 3DFX, aceptamos el mensaje, el cual nos dice que necesitamos reiniciar el juego para aplicar los cambios, pero antes de reiniciar el juego, terminamos de configurar algunas cosillas más, ja ja. Y salimos del juego y lo volvemos a ejecutar después de unos segundos. Ahora si a jugar. ¡Sí, sí, sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, esto es todo por hoy, hasta la próxima.